A mí me gusta calar las semillas porque así voy viendo cuál es la que se comporta más a un clima rudo. Mi nombre es José Manuel Colorado Domínguez y en el predio que estamos es el predio Egido Valentino de Faría. Perteneciente al municipio de Culegán, con esto van como unos cuatro años. El área extrae mucho potencial, menos playento y más precoz para la trilla. Eso cuenta mucho, nos llovió en diciembre, nos alargó el ciclo de siembra, entonces ese material se porta excelente y pues sí rinde.